Es una situación bastante complicada la que está atravesando la Salón de Catamarca y eso es de público conocimiento, tanto en la parte pública como en la parte privada. Yo como médico también me solidarizo desde ya con toda la comunidad médica, pero sí, la verdad que hay situaciones por ahí hasta insostenibles en el tiempo. Por ejemplo, hoy es 18 de diciembre y OCEP todavía al día de hoy no ha hecho acreditación de los pagos de las prestaciones médicas efectuadas en el mes de septiembre. O sea que ya llevamos más de 60 días de atraso con la inflación mensual que hay, lamentablemente hoy por la situación del país, cuando se haga efectivo ese pago ya llevas al mínimo 40-50% de pérdida por impuesto inflacionario. ¿Cuál sería la solución para ustedes? Una de las soluciones es, yo creo que es política obviamente, desde el director de OCEP y de la parte del gobierno y a través de los diferentes colegios médicos, de quinesiólogos, de odontólogos y demás, porque otra de las realidades médicas es el alto aumento de los costos que tenemos para ejercer la profesión, en todo sentido, desde el seguro de mala praxis, desde el papel, desde las tintas de impresión, todo, 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 la luz, los alquileres, bueno, todos conocemos los grandes aumentos que hemos tenido. Entonces, por un lado sería tratar de disminuir la brecha esa que existe entre el salario, entre el mínimo ético propuesto por el Colegio Médico de Catamarca y lo que efectivamente está pagando OCEP. Por ejemplo, por ahí para que la gente lo conozca, porque mucha gente no lo conoce y lo sepa, el valor de una consulta mínima ética propuesto por el Colegio Médico para una consulta por médico especialista, ronda los 9.000 pesos. Y OCEP te abona, la orden de consulta esa que lleva el paciente al consultorio, te abona los 60 días o más, 3.600 pesos. O sea que ahí hay una gran diferencia. Igualmente sucede en todas las prestaciones médicas, tanto en todos los quinesiólogos, en la cirugía, en todo tipo de prestación médica. Eso por un lado, y la otra es ver la posibilidad, si hay, de achicar ese periodo de 60 días o más, que no pase de los 30 como la mayoría de las otras prepagas, porque si no, cada vez que pasan más tiempo, recibís por la misma inflación que tenemos mensualmente, el salario cuando lo percibís es mucho menos. El diputado, ya en su rol justamente de legislador, ¿ha tenido contacto con la gente del colegio por esta temática, con la misma gente de OCEP? Sí, sí, nosotros hemos pedido, en primera medida, reunirnos con el presidente del círculo médico y del colegio médico, para ver también desde nuestro lugar hoy en día, como diputado, en qué podemos ayudar o tratar de ver el manejo político para llevar a una solución a la comunidad médica que está reclamando legítimamente, tanto los honorarios de la parte pública como de la parte privada. Diputado, ¿cree que el gobierno debe actuar rápidamente? Porque hay colegios que ya están suspendiendo las prestaciones, como por ejemplo el colegio de bioquímicos. Dado a esta situación que usted nos está comentando, en este sentido, ¿peligra la salud en la provincia de Catamarca si el gobierno no hace nada? Sí, es una realidad, es peligra la salud, tanto en la parte pública como en la parte privada. La mayoría de los colegios médicos están, los equinesiólogos, odontólogos, bioquímicos y demás, están dejando libre al afiliado, o sea, el afiliado viene a ser el médico afiliado de ese colegio, a que si no se hacen efectivos los pagos, ellos puedan determinar si atienden y reciben la obra social o si no la reciben. Y eso se va a resentir incluso en los sanatorios, que van a ver disminuidas las posibilidades de atención y de prestaciones médicas. Ni hablemos cuando se necesiten de intervenciones quirúrgicas y de otras prestaciones más complejas, ¿no? Con las mismas terapias intensivas. O sea, que se puede agravar y corre el riesgo seriamente el estado de prestación de salud en Catamarca. Como legislador de la Libertad de Avanza, ¿cómo está analizando qué se le dice a la gente ante estas medidas que muchos obviamente le han criticado, no tan solo el sector político, sino la gente que por ahí va al supermercado, que todo está incrementando, ¿qué se le puede decir a la gente? Bueno, la verdad es que venimos de cuatro años, de todos sabemos cómo se ha manejado la economía en el país. No es un spot o un eslogan el hecho de que no hay plata, sino que efectivamente las reservas del Banco Central están incluso en negativo. Así que lo propuesto de estas medidas de shock es para generar una estabilidad económica, que si bien nos resentimos todos, por supuesto, pero que avizoran, en el mejor de los casos, después de seis meses, una mejora en la posibilidad económica de reactivación.